Voy a agarrar la moneda de, digo la moneda, la gorra de metal Porque digo, su canción sigue siendo épica Hello my friends, a todos bienvenidos a la episodio número 6 de Super Mario 64 Randomizer Estamos aquí en plena pelea Porque dije, no, ni de pedo, este, hago toda una introducción larga como la vez pasada Aparte de que, pues sí, en el episodio pasado chicos, este, tuvimos bastantes problemas, este, con una moneda roja Y, este, resolvimos el misterio tanto del pingüino de la carrera como, este, el misterio de ¿Me quieren dejar por favor? También resolvimos el misterio, este, de la resbaladilla del, del, de Peach Que, maldito cubo, estaba a medio, a medio giro Pero bueno, logramos, este, resolver dichos misterios y malditos, malditos bullies A ver, espérense bullies, espérense bullies, espérense Estamos bien, 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 bien Bien, va, cayó uno Venga, 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 venga Disculpen que haya comenzado a medio nivel Estamos, ok, falta uno, falta uno Disculpen que haya comenzado a medio nivel como les digo chicos Pero, eh, esta vez quiero aprovechar bien el tiempo Porque, este, el episodio pasado nos tomó mucho tiempo una sola moneda roja Entonces no quiero que pase lo mismo Quiero que, 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 que tomemos bien los tiempos Así que, a ver, me tengo que regresar porque ya se activó el, bueno, ya llegó el, el gran bully Entonces tengo que regresarme al inicio Porque allá como lo ven nos está esperando Así que, no hay que hacer esperar a nuestro amiquito, ok No voy a desperdiciar tampoco monedas chicos Tampoco hay que desperdiciar las oportunidades Oportunidades financieras nunca se desperdicien Ok Wow, wow, wow Se alcanzó, perfecto ¿Qué pedo con el bully? ¿Se muere solo? Ojo que se muere solo, no, no creo De pinche trolea, me engañó Oye, no, espérate, 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 espérate Oye, engaños así no se valen, eh Agua, 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 no, 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 no No, 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 no Bien, se cayó, perfecto, perfecto Y se va a estar ya, ¿verdad? Amo este randomizer Ok, pues, bueno Por lo menos fue una batalla medio tranquila Un poquito bugueadita Pensé que el bully se iba a matar solito Pero no, no fue así Así que, estaría 38 Buenísimo, loco No vamos tan mal, no vamos tan mal Es el episodio, sí, sí Pues, 38 estrellas creo que no está mal Supongo Que vamos a darle, guardar y continuar Y vamos a ver que otra estrella podemos sacar De Little Leveland Aunque yo creo que Bueno, la gorra de ala todavía no nos afecta mucho 8 Coins Puzzle Ok Eh, aquí sí que están distribuidas todas las monedas rojas Porque, pues, digo Así es, gracias Tony del pasado Muchas gracias por ayudarme a completar mi frase No te vayas a caer Gracias por hacerme caso Cuidado con los fueguitos Ok ¿Por qué no agarraste la moneda? Bueno, igual Aquí tenemos la primera, ya hay otra Ok, ok, ok Lo bueno es que este mundo no es tan Grande Pero sí es peligroso Porque casi todo te mata Esta segunda moneda Vamos, que si alcanzas Buenísimo, si alcanzas No No seas mamón No seas mamón No seas mamón No seas mamón No ¿Qué es esto? La técnica maestra Se supone que debería ser divertido Pues no lo es A ver, con cuidado Mario Mario, por favor No, 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 no Con cuidado, por favor A ver, tengamos más cuidado esta vez Espérate, 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 espérate Ok, a ver Recapitulando Lo poco que hemos visto Una estrella Digo, una estrella Una moneda está allá Gracias Una moneda Está aquí Otra moneda está allá Si alcanzas Bien, 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 bien Eso es Eso es Con cuidado Con cuí, con cuí, con cuí Con cuí Bien Bien, 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 bien Ok, volvemos a la zona segura Que ni tan segura Y por acá No hay una moneda roja Pero Me da la sospecha De que Espera Lo con Me dejas Seguir con el episodio Gracias Allá hay moneda roja No sé Hay que ver Mano, no caminen solo Por favor Ok Lo malo es que Como les digo Aquí las monedas Sí están distribuidas Allá hay una moneda roja Ya la vi Allá te estoy viendo Allá arribita Allá arribita Yo lo estoy viendo Entonces Una técnica que podría ocupar Sería Buscar el caparazón Pero les recuerdo Es un randomizer Así que no sé Dónde está el caparazón No te vayas a caer Cuidado 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 Eh Pule, 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 pule Eso Muy bien Aquí tenemos una moneda Voy a agarrar esta vida Que sí me sirve Allá hay otra moneda Ya estoy viendo dos Ok Vamos a ver si No, no, no Por favor, por favor Gracias Vamos a ver que Eh Tan Caótico es regresarse Uy, si alcanzo Si alcanzé Perfecto No manches Espérate, espérate, espérate Me voy a quemar el potito Pero ni modo Uy, llegué a salvo Perfecto Llegué a salvo Llegué a salvo Ok Estoy muy cerca de la muerte Así que Mario Por favor, concéntrate No, 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 no Concéntrate Concéntrate Concentra El plomero que llevas dentro Uy Eso fue arriesgado Eso fue muy arriesgado Por favor, cámara Ayúdame Ayúdame Ahorita no quiero Nada en contra mía Por favor Aquí otra moneda roja Bien Ahora por acá Donde estaba el gran bully Hay otra moneda roja Que le está cuidando Eh Lo siento Pero yo me llevo esto Uy, uy, uy Corre Pélale, 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 pélale Pélale, pélale Ahí estamos Allá hay dos monedas Qué buena Allá hay dos Allá hay dos Allá hay dos Allá hay dos Perfecto Me falta una Que yo creo Que está hasta allá Creo haberla visto No recordaba el atajo Sí, ahí está la moneda Perfecto Ok, entonces Qué buen atajo Muchas gracias por ayudarme Ay, cuidado Cuidado Y ahora el pedo es Dónde va a aparecer la estrella Porque no he visto la base O por lo menos yo no la he visto No sé si ustedes ya la vieron Pero yo no la he visto A ver Por favor no Uy, cerca Ok Con cuidado No está tan lejos No está tan lejos No está tan lejos Ok Salieron las monedas igual Pero bueno Cuidado Mario Agarramos una vida Agarramos monedita Y agarramos nuestra estrella Guita Por favor Mario Agarra La estrella La estrella La estrella Loco La estrella Loco Gracias Maldita sea Te imaginas que muere Y está la estrella Enfrente de mí Ay, Dios mío Ok Ya está eso Entonces Vamos a ver Yo creo que ya es turno De las estrellas Que están dentro del volcán Y eso Está un poquito Grave Porque Hot foot Hot footed Into the volcano Por favor Ahorita no estoy de humor Para Ahorita no estoy de humor Gracias Perdón por la quemadita De potito Mario Pero era necesario A ver Pues necesito entrar al volcán Así que El costanera El costanera No costanera Ahí estamos Bien Entonces No a la erupción Gracias Uy, hizo erupción Justo cuando entré Oh no Qué pedo Se está muriendo Todo el mundo Escucho explosiones De cada rato Ok Allá arriba no hay nada Se ve A fuerzas Que no hay estrellas Entonces quiere decir Que las estrellas Están abajo Vamos entonces Para abajo Uy, cuidado A ver No debería ser erupción Aquí Ahí está Porque está también Randomizado eso Loco El premio gordo Aquí están las dos estrellas Qué bueno Me la pusieron fácil Esto es como que Una consideración Porque ya Es mucho sufrimiento Bueno, ni tanto Ni tanto La hemos pasado bien A pesar de que En algunas cosas Ha sido difícil Así que Estamos bien Estamos bien Entonces pues Vamos por la última estrella Ok, volvemos a estar De nuevo Dentro del volcán Así que vamos Por nuestra estrella Oye, se están suicidando Los minigos bullies Oye, qué pedo Vamos entonces Como les digo Por nuestra última estrella Dentro del volcán Estrella 41 Nada mal Ok, pues Eh Little Lava Land Está relativamente Al 100% Todavía no voy a sacar Las 100 monedas Así que Pues chicos Ya no nos queda Más que ir Al segundo piso Pues ya no tenemos La llave del sótano Así que pues Vamos al segundo piso Que de hecho Quiero investigar Los niveles Para ver si encuentro El bowser De Del primer nivel Porque Oye, necesitamos Ese nivel Así que A ver, vamos a ver Estos niveles misteriosos Aquí está Excelente Aquí está señores El El primer bowser Excelente Así que Voy a ver Si puedo Conseguirme De una vez Las Yo pego La música Creo que Es la música Del castillo Pero Con los instrumentos De metal What the fuck Ok ¿Cuántas monedas llevo? Llevo 5 Ok Me faltan Este 3 más Y Aquí hay 2 Ok Relativamente Sencillo Y Acá en el inicio No está la moneda En donde debería estar Ok Bueno Quiere decir que Ya tenemos Todas las que deberíamos Aquí abajo Así que Oye, que buena Por fin encontramos El El primer bowser Con el fondo De El hijo Labelant Ok No No nos vamos a quejar La verdad No hay por qué Quejarse La verdad Así que Excelente Voy a agarrar la moneda Digo La gorra De metal Porque digo Su canción Sigue siendo épica Dame toda la moneda Man No quiero La moneda roja A ver Espérate Tenemos 1, 2, 3, 4, 3, 4, 6, 6, 6, 7 Me falta 1 Ok Ok Allá no está Cuidado Uy Por confiarme Casi me muero Por confiarme Casi me muero A ver Ahí está La última moneda Perfecto Ahí está chicos Entonces Las 8 monedas Del primer bowser Perfecto Nada porque nada mal Así que Vamos entonces por acá Que allá abajo No sé Ahí estamos Perfecto Qué buena onda Que buena onda Que nos pusieron aquí El bowser Llevamos 13 minutos Y ya encontramos O sea Conseguimos nuestra buena cantidad De estrellas Y aparte Encontramos el primer bowser Excelente Oh yeah Ok Oh Nos hizo el tema De las gorras También What the fuck Ok Vamos a enfrentarnos A bowser Tenemos el fondo De Big Bus Hunt Ok Y si algo de presión A ver Para no sé qué Pero bueno Gracias por los consejos Bowser Salam King Bowser Y la regga Bien machine Pero machine Pero no se preocupen Que aquí tenemos El golpe final Perfecto Interesante Se ve Oye Hay que admitirlo Se ve bien El escenario Con el fondo De Big Bus Hunt Se ve bastante Hola Esto en la luna Qué épico Se ve esto Y está bastante bien Está bastante bien Wow You fool my house Why Look This me Oh Look This The 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 What the fuck I don't know Ya ya está Tenemos La primera Llave Weisima Oh Ay Perdón Excelente Nos está yendo Bastante bien Entonces Ay perdón Solo para reafirmar Que se vendría siendo Este nivel entonces Porque ya no es Huge Island Ah es el Bowser Ok pero Tiene sentido Bueno pues ya que tenemos La primer llave del castillo Vamos a ir a ver Que hay en el sótano Vamos a aprovechar No No me quisiera adelantar Con este tema Aunque yo creo que Viendo los niveles Que nos hemos encontrado Aquí Yo creo que nos vamos a encontrar Con Con Tik Tok Club Muy muy pronto Y eso me da muy mala espina Así que pues Veamos que hay en el sótano Abrimos La llave del sótano Con Mucha epicidad Digo hacemos un zoom Entramos ahora si Ok Sigue haciendo Otra Rola Supongo No sé Que se está escuchando Ok Vamos a ver al conejo Yo creo que dos veces por acá Así que Veamos Aquí está Bobo Battlefield What the fuck Aquí está Bobo Battlefield Yo quiero un nivel misterioso Ok Agarramos a A No me acuerdo como se llama el conejo Tutorial Kik Tutorial de cómo conseguir el conejo Super rápido Ha recuperado Este Tres estrellas de poder Ahora puedes abrir la puerta Con tres estrellas Neña LOL Ok Muchas gracias por el Por el aviso Conejito Perfecto pues Tenemos La estrella Número 43 Excelente Ok Vamos a entrar a este nivel A ver qué es A ver Tengo curiosidad Manito Big Mus Hunt Ok Llegamos a Big Mus Hunt Ok ¿Qué fue eso? What the fuck Ok Esto sí es un Casi embrujado Ok Se supone que la primer misión Es Este Vencer a los Wu Porque hay un cielo Allá atrás Ay Cuidado Perfecto Eh Pero supongo que A ver Yo me acuerdo Este Mario Sepárate Gracias Ahí está Epic trucos Señores Aquí vamos a encontrar Creo que esta es La estrella número 5 La verdad no recuerdo Ah pero está Randomizado Mano Claro Ok Tan randomizado Que está Que está el piano aquí Ok Cuidado Eh No sé si por acá No creo que estén Por aquí los Los Wu ¿Dónde estarán los Wu? Señores Wu ¿Dónde están? Quiero jugar un poquito De boxeo con ustedes A ver aquí no Aquí está el piano Ahora Está horrible Encontrarlos va a ser Un problemita Aquí está la de las monedas rocas Ok Perfecto Ok Si te caes Te vas al cielo Ok Interesante Me parece interesante Que si me caigo Me voy al cielo Ok What the fuck Con esto Ya No hay nada En el castillo A ver vamos a salir Del castillo A ver qué pedo Ah Ok Eh Tiene lógica Tiene lógica Aquí están los fantasmas Aquí están los Wu Perfecto Adiós al Wu Hey ¿Quién está ahí? ¿Es de sacarse una hormiga de hielo? Ah Esto es lo del muñeco de nieve Oye What the fuck Algo así ¿No? Creo que era el del muñeco de nieve No me acuerdo Ahí está Segundo Wu Ya No me cuentes tu vida Vamos con el siguiente Wu ¿Te imaginas que el Big Wu El jefe Esté acá abajo Aquí abajo también Ok Este no formaba parte de la side quest Pero no hay pedo Ahí está el Big Guy La última estrella Loco Ok Ahí está Otro de los fantasmas Creo que me falta uno Pero güey Aquí está la última estrella No necesito la gorra de invisibilidad Aquí está el jefe Ah claro Pero Sí es cierto Se va a ir Se va a ir para allá Ah Cierto 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 Sí verdad ¿Y cómo consigo ya esa estrella? Va a estar difícil ¿Eh? Esa estrella sí va a estar difícil A ver Vamos a ir por acá Ahí hay otro Wu Ahí está el Big Wu Loco Dicho y hecho Dicho y hecho Ok Ahí está otro Wu Creo que falta uno Y es este Toma Oye Hasta los libros están randomizados What the fuck Toma Adiós al Wu Adiós al Wu Por favor Ahí está Perfecto It's Little Lavaland Es el letrero Loco If you catch fire Or fall Into the pool of flame You'll be hoping mad Ok Si este Si te toca una flama de fuego Te caes a la piscina de lava Pues la vas a pasar muy mal Sí de hecho sí Ok ¿Y dónde va a aparecer Y dónde va a aparecer el otro Big Wu Aparece en el lobby De la mansión? Entonces Supongo yo Que se puede aparecer ahí Vamos a ver No sé A ver Entramos Y Si está aquí Ok Esto no se randomiza Perfecto Tiene un poquito de sentido Porque esto pertenece a este lugar Pues no No es como que se tiene que ir a otro lado Perfecto Ahí está señores Nuestra primera estrella No Espera Espera Ahí está señores Trucazo Trucazo de speedrun Buenísimo Loco Estrella 44 Vamos a hacer una última estrella Go on a Ghost Hunt Perfecto A ver Antes de seguir con Big Ghost Hunt Tengo curiosidad ¿Qué vendría siendo entonces Hazy Mace Cave? ¿Qué viene siendo de este nivel? ¿Y dónde estará el Toad que me da la estrella? ¿Quién sabe? No lo veo Pero bueno Entramos aquí A ver qué onda Bueno Tiene el cielo de Bowser We Ya no es Hazy Mace Cave Es El minijuego De donde debería estar Johnny Roger Bay Que ahorita está Cool Cool Mountain What the fuck Bueno pues Vamos a conseguir de una vez Esta misión Digo Para cerrar el video De una vez Ya que estoy viendo Que las monedas Están bastante juntas Bueno Cinco Por cierto ¿Y el resto de monedas Normales? ¿No están? Ah Aquí están Ok Sexta moneda Me faltan dos Ahí hay una Y creo que en el techo Vi otra Así que agarramos Esta Perfecto Y agarramos La última que está Pegadita al techo Pues bueno chicos Después de una Visita Super random Al Minijuego De Johnny Roger Bay Le vamos a ir dejando Hasta aquí Al video Con 45 estrellas Así que chicos No vamos nada Creo que nada mal Este 45 Nos faltan Alrededor de Si agarramos 5 más Son 50 Nos faltan 75 Monedas Digo Monedas Estrellas A ver Si Son 75 Estrellas Los que nos faltan Así que Oye No vamos nada mal No vamos nada Nada Pero que nada mal Mario Quería ver Hacia adelante de ti Para ver si está el Toad Pero no No está el Toad aquí Qué loco Pues bueno Ya luego veremos En donde nos encontramos Al todo Así que chicos Vamos a dejarles aquí Al video Espero que les haya gustado Seguen entretenidos Si fue así Por favor Dejenme una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto En el canal Por favor suscríbanse Que se vean más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les sigo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video Misterioso Y chicos Para el próximo episodio De Super Mario 64 Randomizer Yo creo que A ver Tú me das la estrella Que Que debería estar allá O ¿Qué pedo? No No me dice Pero me dice algo Creo que de la Tortuga Pero chicos Para el próximo episodio Entraremos a Bob on Battlefield Si Bob on Battlefield Y Oh si De eso estoy hablando Vamos a hacer desmadre En Bob on Battlefield Así que chicos Nos vemos para la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós Suscríbete ¡Suscríbete!